Los humanos somos muy especiales. Estamos en la cima de la cadena alimentaria. Llevamos décadas explorando el espacio. Y somos la especie responsable de inventar la rueda, la agricultura, Internet y, por supuesto, la pizza congelada. A estas alturas, dominamos prácticamente todo el planeta. Y ni siquiera hace tanto que existimos. Una de las principales cuestiones que se exploran en el libro de Sapiens es cómo hemos llegado a esto. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué el Homo Sapiens? En este vídeo te llevaremos a través de un viaje relámpago por nuestros orígenes y exploraremos momentos clave de nuestra historia. Desde el desarrollo del lenguaje hasta la creación del dinero. Momentos que nos han convertido en lo que somos hoy. Los seres humanos aparecieron en el mundo hace unos dos millones y medio de años. Entonces, no éramos tan especiales. En muchos sentidos, éramos un animal más y no influíamos en nuestro entorno más que los loros, los guepardos o las medusas. Claro que teníamos cerebros grandes, caminábamos erguidos, utilizábamos herramientas y éramos muy sociables, pero no éramos los únicos. Había muchos otros tipos de humanos. Es un error común pensar que el Homo Sapiens, la última especie humana en aparecer en escena, evolucionó linealmente a partir de especies humanas anteriores. Pero lo cierto es que el Homo Sapiens primitivo coexistió con al menos otras seis especies humanas. Estaba el Homo Floresiensis, un pequeño humano arcaico que alcanzaba una altura máxima de un metro, pero que era lo suficientemente inteligente y organizado como para cazar elefantes. También estaba el Homo Denisova, una especie originaria de Siberia que no se descubrió hasta 2010, lo que nos lleva a preguntarnos qué otras especies humanas extintas nos quedan por descubrir. Y por supuesto estaba nuestro primo más conocido, el Homo Neandertalensis. A pesar de llamarnos inmodestamente Homo Sapiens, que en latín significa hombre sabio, definitivamente no éramos los únicos simios inteligentes que andaban por ahí. De hecho, los neandertales cazaban mamuts y perfeccionaban sus técnicas de barbacoa mucho antes de que nosotros existiéramos. Además, su cerebro era más grande que el nuestro. Entonces, si no éramos tan especiales en nuestros primeros días, ¿cómo es que prosperamos y nos extendimos por todo el mundo, mientras que otras especies humanas se extinguieron y apenas dejaron rastro? ¿Qué ocurrió con todos nuestros primos? Hay dos teorías para explicarlo, una sana y otra siniestra. La teoría del mestizaje sugiere que el Homo Sapiens empezó a aparearse con otras especies humanas, sobre todo con el Homo Neandertalensis, lo que dio lugar a la fusión gradual de estas dos especies. Hay pruebas que respaldan esta teoría. El ADN de los europeos modernos contiene entre un 1 y un 4% de ADN neandertal, así como algo de ADN de otras especies humanas anteriores. Pero los detractores de esta teoría señalan que el apareamiento entre Neandertales y Sapiens sólo podría dar lugar a descendencia en raras ocasiones, porque eran especies diferentes, no sólo poblaciones de la misma especie. La teoría del reemplazo, por otra parte, sugiere que los Homo Sapiens, gracias a sus habilidades y tecnología ligeramente superiores, empujaron a otras especies humanas hacia la extinción, ya fuera quitándoles sus fuentes de alimento o matándolas violentamente. Si esta teoría es cierta, está claro que no hemos superado nuestra tendencia a matar a otros humanos por disputas sobre recursos y diferencias superficiales. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Nos hemos cruzado con otras especies humanas y nos hemos convertido en una gran familia feliz o hemos llevado a nuestros primos a la extinción? El jurado aún no se ha pronunciado y el debate sigue abierto a medida que aparecen nuevas pruebas. Pero es muy probable que ambas cosas sean parcialmente ciertas. A continuación, analizaremos más de cerca las pequeñas ventajas que los Sapiens tenían sobre otros humanos y que les permitieron dominar el planeta. Los Sapiens evolucionaron por primera vez hace unos 150.000 años. Durante muchos milenios se dedicaron principalmente a sus propios asuntos en África Oriental. No producían arte extraordinario ni herramientas complejas. En un momento dado, intentaron emigrar al norte y se enfrentaron a los Neandertales. Los Sapiens perdieron y se retiraron a casa y los Neandertales siguieron dominando Oriente Próximo durante otros 30.000 años. Pero entonces, hace unos 70.000 años, ocurrió algo realmente increíble. Hubo un gran salto en lo que los Sapiens comenzaron a lograr. Empezaron a construir barcos, lámparas de aceite y arcos y flechas. Formaron comunidades más grandes y sofisticadas y establecieron redes comerciales. Y a medida que los Sapiens mejoraban sus técnicas de caza, dejaban un largo rastro de extinciones a su paso. Cuando los Sapiens abandonaron África por segunda vez, volvieron a enfrentarse a los Neandertales. Esta vez, ganaron. No solo conquistaron Oriente Medio, sino que expulsaron a todas las demás especies humanas de la faz de la Tierra. No se sabe a ciencia cierta qué dio a los Sapiens esta repentina nueva ventaja, pero algo ocurrió con la estructura de nuestros cerebros. Un salto evolutivo conocido como la revolución cognitiva. Antes, nuestros cerebros eran similares a los de los Neandertales. Pero entonces, como sugiere la teoría más extendida, una mutación genética accidental cambió nuestro cableado interno y nos proporcionó mejores formas de pensar, aprender y recordar. Todo un feliz accidente. Pero más importante que entender las causas de la revolución cognitiva es comprender sus efectos. Y el resultado más importante de esta mutación genética, aleatoria, es que nos dio el don del lenguaje. No nos sorprenderá, pues, que el desarrollo de un lenguaje intrincado fuera uno de los factores más importantes de la dominación del Homo Sapiens. Profundicemos en el porqué. No somos las únicas criaturas con lenguaje. Las abejas zumban para informar a sus compañeras del paradero de la comida. Los chimpancés tienen llamadas específicas que significan, cuidado, un águila, que suenan ligeramente diferentes de las llamadas que significan, cuidado, un león. Y lo más probable es que los Neandertales tuvieran algún tipo de lenguaje más significativo que un simple gruñido. Pero nuestra capacidad para el lenguaje es diferente. El lenguaje humano es increíblemente complejo e intrincado, sobre todo si se compara con los métodos de comunicación de otras especies. Por eso los Sapiens dominan el mundo. Mientras que las abejas están en peligro de extinción, los chimpancés están encerrados en zoológicos y los Neandertales desaparecieron hace tiempo. Los Homo Sapiens somos animales sociales, vivimos en comunidades. El lenguaje permite que la información fluya libremente entre los individuos de esas comunidades, lo que significa que las lecciones importantes sobre alimentos, depredadores o incluso individuos peligrosos y poco fiables dentro del grupo, pueden compartirse a un nivel mucho más detallado que cualquier otro animal. Por ejemplo, mediante el lenguaje, una persona que ha encontrado una abundante provisión de frutales puede decir a los demás dónde está exactamente. Alguien que ha descubierto el escondite de un depredador puede advertir al resto del grupo que evite esa zona. En ambos casos, un lenguaje intrincado da a la comunidad una clara ventaja. Pero quizá el mayor beneficio del lenguaje sea que ayuda a crear un entendimiento común entre los miembros de un grupo. Y esto es lo que da a los humanos su ventaja única. Volvamos a las abejas y los chimpancés. Los chimpancés pueden cooperar de forma más flexible, adaptándose a los cambios que perciben. Pero sólo pueden colaborar en números bastante reducidos porque, para cooperar, necesitan conocer íntimamente a la otra parte. No lucharán juntos a menos que se hayan acicalado mutuamente. Y como quitarle las liendres del pelo a tu amigo lleva tiempo, crear confianza de esta forma no es factible en grupos grandes. Por eso las tropas de chimpancés no suelen superar los 50 individuos. El único animal que puede cooperar con flexibilidad y en gran número es el Homo sapiens. Y eso se debe a que, a través del lenguaje, no sólo somos capaces de compartir información sobre el mundo físico, sino también sobre ideas abstractas, como los dioses, la historia y los derechos humanos. Estas ideas, a las que Harari se refiere como mitos comunes, son creaciones ficticias de la mente humana y son nuestro invento más ingenioso hasta la fecha. Son la piedra angular de la cultura humana y lo que nos hace tan eficaces a la hora de colaborar. Desglosemos esto un poco más, porque en realidad es uno de los argumentos centrales del autor. Harari sostiene que la razón por la que el Homo sapiens ha dominado el planeta es que somos el único animal que puede compartir historias sobre cosas que sólo existen en nuestra imaginación. Cosas como el dinero, los dioses y los estados. Si creemos en los mismos mitos comunes, podemos colaborar en gran número y trabajar por objetivos comunes. Sí, así es. La razón por la que somos tan poderosos es que tenemos la costumbre de creer en ficciones. Tomemos el dinero como ejemplo. El valor del dinero no tiene realidad física, pero, como exploraremos en detalle más adelante, cuando creemos colectivamente en el mito de que necesitamos dinero para salir adelante, podemos tener un sistema de intercambio extremadamente intrincado. O piénsalo de otra manera. Considera lo difícil que sería conseguir que unos cuantos millones de seres humanos participaran en un objetivo, si sólo habláramos de cosas que realmente existen. Nadie pagaría impuestos si no creyera que está obligado a cumplir las leyes de su nación. Y estas leyes, al igual que sus naciones, son, de hecho, ficciones. Los primeros homo sapiens vivían en pequeñas bandas de unos 150 miembros. Pero, a medida que nuestras lenguas y mitos comunes se desarrollaron y difundieron, fue posible aumentar exponencialmente el tamaño de nuestras comunidades, de aldeas a ciudades, de ciudades a naciones-estado y de naciones-estado a nuestras sociedades modernas interconectadas globalmente. Y qué hay de la revolución agrícola y de cómo pasamos de ser recolectores a agricultores. El homo sapiens ha llevado un estilo de vida nómada durante la mayor parte de nuestra historia. Y la inmensa mayoría de nuestros antepasados han pasado su vida cazando presas y recolectando vegetación. En lugar de asentarse en una zona, se desplazaban allí donde abundaban los alimentos. Pero hace unos 12.000 años, todo esto cambió. Lo que llamamos revolución agrícola es el momento en que el homo sapiens dejó de depender exclusivamente de la caza y la recolección para dedicarse al cultivo y la domesticación de animales. En unos 10.000 años, casi toda la humanidad se había dedicado a la agricultura. Un cambio realmente revolucionario. Y un poco desconcertante. Hoy en día, la agricultura se da por sentada, pero es difícil entender por qué nuestros antepasados la preferían al estilo de vida cazador-recolector. En primer lugar, en términos de mano de obra, la agricultura requiere mucho más tiempo y esfuerzo. Mientras que un cazador-recolector debe dedicar unas cuatro horas a recolectar alimentos suficientes, un agricultor debe trabajar en el campo de sol a sol. Y luego está la calidad de los alimentos que se ofrecen. La agricultura primitiva proporcionaba a nuestros antepasados una estrecha gama de cereales, como el trigo, que son difíciles de digerir y carecen de nutrientes y vitaminas. Compárese con la amplia variedad de carne, frutos secos, frutas y pescado, que disfrutaba un cazador-recolector. ¿Qué nos llevó a trabajar más horas para comer peor? Hay dos razones. En primer lugar, el cambio a la agricultura fue un proceso lento y gradual. Con cada generación, el proceso se arraigaba más en la sociedad y, cuando nos dimos cuenta de que la agricultura tenía un montón de desventajas, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. En segundo lugar, a pesar de sus muchos defectos, la agricultura tenía una gran ventaja. Proporcionaba muchos más alimentos por unidad de territorio. Los agricultores podían cultivar una gran cantidad de plantas comestibles en una pequeña parcela de tierra. Un aumento del suministro de alimentos, que permitió a las sociedades humanas mantener poblaciones mucho más numerosas. Y así, la población de Homo sapiens explotó. La revolución agrícola permitió mantener viva a más gente, aunque en peores condiciones. Pero el aumento de la población también creó un problema. ¿Cómo harían frente las sociedades a semejante explosión demográfica? Son retos a los que todavía nos enfrentamos hoy, y son los que exploraremos en un momento. La vida antes de la revolución agrícola era relativamente sencilla. Si te faltaba carne, podías pedir a tus vecinos que compartieran sus excedentes contigo. En la mayoría de los casos, te ayudaban con la seguridad de que, si tenían un problema en el futuro, les devolverías el favor. Pero con el desarrollo de la agricultura, esta economía de favores se convirtió en un sistema de trueque. ¿Por qué? Gracias a su eficacia, la agricultura permitió a la gente producir alimentos suficientes para la comunidad. Al no estar sometidos a una presión constante para conseguir la próxima comida, algunas personas desarrollaron nuevos oficios como la herrería y el tejido. Para obtener alimentos, intercambiaban sus productos acabados, un cuchillo, por ejemplo, o una pala, con los agricultores que los necesitaban. Pero muy pronto esta economía de trueque también resultó insuficiente. A medida que crecía el mercado comercial, se hacía más difícil encontrar a alguien que quisiera tus productos y cuyos productos quisieras tú a cambio. Por ejemplo, si querías que un granjero te diera un jugoso cerdo a cambio de tu cuchillo, ¿qué harías si él ya tenía muchos cuchillos? Y si necesitara un cuchillo, pero aún no tuviera un cerdo para sacrificar. Podría prometerte que te daría un cerdo en el futuro, pero ¿cómo sabes que cumplirá su palabra? En respuesta a estos problemas, el Homo Sapiens desarrolló la escritura y el dinero alrededor del año 3000 a.C. Los sumerios de Mesopotamia fueron los primeros en hacerlo. Para almacenar la información necesaria para operaciones comerciales complejas, empezaron a grabar las transacciones de la gente en tablillas de arcilla, utilizando símbolos económicos simplistas. Por la misma época, empezaron a utilizar el dinero de cebada como método estandarizado de pago. De este modo se podía pagar al criador de cerdos con una moneda fácilmente convertible en cualquier otra que pudiera necesitar. O si te prometía un cerdo, podías registrar la transacción y hacer que cumpliera su promesa más tarde. Como acabamos de ver, la invención de la escritura y del dinero facilitó la realización de transacciones económicas y dificultó la comisión de fraudes económicos. Pero esto, por supuesto, no significó que las economías empezaran de repente a comportarse con fluidez y eficacia. De hecho, a medida que las sociedades y las economías crecían, se hacían más difíciles de controlar y regular. ¿Qué hicieron entonces las sociedades humanas? Desarrollaron leyes para regular el comportamiento de las personas y sistemas de autoridad para garantizar su obediencia. Así nacieron las primeras sociedades jerárquicas, con un rey o emperador en la cúspide, gobernando sobre todos los demás. Hoy en día podemos ver las monarquías y los imperios del pasado como autoritarios y crueles, pero vale la pena señalar que proporcionaron una gran estabilidad política, social y económica. Por un lado, proporcionaban una burocracia eficaz que homogeneizaba leyes y costumbres. Tomemos sólo un ejemplo. En 1776 a.C., Babilonia era el mayor imperio del mundo, con más de un millón de habitantes. Para gobernarlos con eficacia y proporcionar un orden uniforme, el rey babilonio Hammurabi promulgó una colección de leyes conocida como el Código de Hammurabi. Este código de leyes establecía un entendimiento en todo el imperio de lo que estaba permitido y lo que no, cubriendo áreas como el robo, el asesinato y los impuestos. Dondequiera que viajaran o comerciaran dentro de las fronteras imperiales, los ciudadanos sabían qué leyes y costumbres debían seguir. Pero conocer las leyes no es lo mismo que obedecerlas. Para hacer cumplir sus leyes, los emperadores y reyes necesitaban que la gente aceptara su autoridad. Y la mejor forma de hacerlo era a través de la religión. El rey Hammurabi lo sabía bien y legitimó su gobierno declarando que había sido designado por los dioses para gobernar a los ciudadanos de Mesopotamia. Si la gente creyera que su gobernante había sido elegido por voluntad divina, aceptaría mucho mejor el gobierno imperial. Una vez más, vemos que un mito común es el pegamento que podría mantener unido a un imperio de un millón de personas. A medida que los imperios se extendían, las religiones que promovían crecían tanto en alcance como en poder. A veces por la fuerza, a veces mediante procesos graduales de asimilación, el dominio imperial acorraló a muchos grupos étnicos y religiosos diversos en unas pocas megaculturas. En los siglos XVI y XVII, la humanidad experimentó otro cambio radical. Una revolución científica recorrió Europa y en lugar de dejar que el progreso dependiera únicamente de los dioses, los humanos empezaron a pensar cómo podían utilizar ellos mismos la ciencia para mejorar la sociedad. Aplicando los principios científicos de la exploración, la experimentación y la observación, se lograron avances sustanciales en campos como la medicina, la astronomía y la física, que contribuyeron a hacer de la sociedad un lugar mejor en el que vivir. Tomemos como ejemplo la mortalidad infantil. En el pasado era habitual que incluso los miembros más ricos de la sociedad perdieran dos o tres hijos por muerte prematura. Hoy en día, gracias a la ciencia, la tasa de mortalidad infantil para todo el mundo es de sólo uno de cada mil personas. La búsqueda de la ciencia no sólo benefició a la salud humana, sino que los gobiernos europeos no tardaron en darse cuenta de que también era beneficiosa para la economía. Reyes y emperadores colmaron de dinero a científicos y exploradores para que buscaran nuevas ideas y recursos que enriquecieran a sus naciones. Ningún acontecimiento cimentó tanto el valor del método científico en las mentes de los europeos del siglo XVII como el famoso viaje de Cristóbal Colón a través del Atlántico. A cambio de respaldar la exploración, el rey adquirió un vasto imperio en el que abundaban recursos valiosos como el oro y la plata, y la carrera de las potencias europeas por rellenar otros espacios en blanco de sus mapas se inició a una velocidad vertiginosa. Los gobernantes se dieron cuenta de que si querían conquistar y controlar vastos territorios nuevos, los viejos métodos de consultar las escrituras cristianas y las antiguas tradiciones orales no servirían de mucho. En su lugar, tendrían que adquirir toneladas de datos científicos sobre la geografía, las culturas, las lenguas, el clima, la flora y la fauna, y las historias de los nuevos territorios. Las economías europeas crecieron gracias a la exploración y la innovación científica. Y esta expansión imperial, junto con la destrucción de muchas formas de vida indígenas, unió mundos antes aislados en sociedades íntimamente ligadas mediante el establecimiento de imperios globales y redes comerciales. En este punto de nuestro viaje, nos adentraremos en cómo la creencia central de nuestra sociedad global en el capitalismo es un legado del imperialismo europeo. A estas alturas, ya sabemos que el método científico fue utilizado por muchos gobiernos europeos para ampliar sus imperios y aumentar sus beneficios, y ciertamente funcionó. En el siglo XIX, sólo el imperio británico cubría más de una cuarta parte del planeta. Con este enorme alcance, los países europeos impusieron sus ideas en todos los rincones del mundo. Las costumbres, culturas y leyes locales fueron sustituidas por megaculturas basadas en normas europeas, ya fueran religiones occidentales, democracia o ciencia. Y aunque los imperios europeos hace tiempo que se extinguieron, muchas naciones siguen viviendo con su herencia cultural. El capitalismo es, con mucho, la más importante de estas normas culturales ahora globales. Gracias en gran parte a los imperios europeos, la gente de todo el mundo cree en la importancia y el poder del dinero. Hoy en día, ya sean de Brasil o Bután, Canadá o Camboya, la mayoría de la gente vive centrando su vida en torno al dinero y las posesiones materiales. Todos queremos maximizar nuestros ingresos o exhibir nuestra riqueza con ropa y artilugios. De hecho, con el apoyo de la ciencia, el poder y el alcance del capitalismo global, está erosionando muchas otras culturas globales, en particular la religión. La ciencia moderna ha refutado muchos principios religiosos. La mayoría de la gente ya no cree que Dios creara el mundo en siete días. Ahora creemos en la teoría de Darwin de la evolución a través de la selección natural. A medida que se cuestionan las verdades de la religión, la ideología capitalista pasa a primer plano. Así, en lugar de la creencia tradicional de esperar la felicidad en el más allá, hoy en día nos concentramos en maximizar nuestro placer en la tierra. Esto, por supuesto, nos lleva a buscar, comprar y consumir cada vez más productos y servicios anunciados para hacernos más felices. La globalización está decididamente en marcha, pero no todo el mundo está contento con ello. Los críticos de la globalización afirman, entre otras cosas, que erosiona la diversidad cultural, convirtiendo el mundo entero en una unidad aburrida y homogénea. A pesar de estas críticas, la globalización tiene un gran beneficio. Está contribuyendo a hacer del mundo un lugar más pacífico. Las naciones modernas dependen unas de otras para su prosperidad. Y, en un mundo globalizado, las redes de comercio e inversión se extienden por muchos países diferentes, por lo que la guerra o la inestabilidad en una zona tienen efectos económicos secundarios para todos. En consecuencia, casi todos los dirigentes estadounidenses, europeos y asiáticos, tienen un gran interés en mantener la paz mundial. Desde 1945, ninguna nación independiente reconocida ha sido conquistada y eliminada por otra. Basta con considerar lo increíblemente violento que era el mundo antes del final de la Segunda Guerra Mundial para darse cuenta de lo pacífico que es hoy nuestro mundo globalizado. Así pues, el siglo XX es el más pacífico hasta la fecha. Aunque esto pueda parecer sorprendente, un rápido repaso a la historia demuestra que las sociedades humanas, desde la revolución agrícola en adelante, han ido dando la espalda a la violencia. Se calcula que, antes de la agricultura, en la época de los cazadores-recolectores, el 30% de los varones adultos eran víctimas de asesinatos u homicidios. Compárese con el mundo actual, donde solo el 1% de las muertes de varones adultos son violentas. Se puede ver lo lejos que hemos llegado. Pero, ¿por qué ocurre esto? Pues porque las sociedades jerárquicas y estructuradas que se desarrollaron tras la revolución agrícola empujaron a la gente a obedecer las leyes que prohibían el asesinato y la violencia. Y así crearon sociedades y economías estables y funcionales. Así que vivimos en los tiempos más pacíficos. Pero no nos dejemos llevar demasiado. Debemos vigilar de cerca las posibles fuentes de conflicto, ya que el estallido de una guerra internacional a gran escala tendría hoy un coste sin precedentes para la humanidad. Disfrutemos de nuestra paz, pero no olvidemos nunca que debemos mantenerla activamente. Nuestro viaje a través de los 300.000 años de historia del Homo Sapiens está casi terminado. Ahora entendemos, más o menos, las tendencias generales de la historia humana. Pero no hemos hablado realmente de cómo nos ha afectado como individuos. Nuestra salud, riqueza y conocimientos han mejorado enormemente, pero somos más felices. Lamentablemente, a nivel individual, la respuesta suele ser que no. ¿Por qué? Los cuestionarios de bienestar subjetivos, emitidos y revisados por psicólogos, han demostrado que, aunque los seres humanos experimentamos aumentos de felicidad o tristeza a corto plazo, a largo plazo nuestra felicidad ronda el mismo nivel. Supongamos que pierde su trabajo y experimenta una fuerte disminución de su felicidad. En ese momento pensarías que esa horrible sensación duraría para siempre. Sin embargo, al cabo de unos meses de ese gran acontecimiento, es probable que tus niveles de felicidad hayan vuelto a un nivel normal. Tomemos un ejemplo histórico. Durante la Revolución Francesa, los campesinos de Francia sintieron una enorme felicidad por haber conseguido la libertad. Pero poco después de este gran acontecimiento, el campesino medio probablemente volvía a preocuparse por su hijo bueno para nada o por la cosecha del año siguiente. El Homo sapiens suele estar a medio camino entre la complacencia y la desesperación, lo que garantiza que no quedemos noqueados por un acontecimiento traumático ni lo bastante satisfechos de nosotros mismos como para dejar de luchar por cosas más grandes y mejores. Así que, a nivel individual, probablemente no seamos mucho más felices. Pero, ¿y a nivel social? Con todas las mejoras en nuestra calidad de vida, ¿seguro que somos más felices que las generaciones anteriores? Bueno, depende de quién sea usted. La mayor parte de la prosperidad generada por el avance humano ha ido a parar a los bolsillos de unos pocos hombres blancos. Para los que no pertenecen a este grupo, ya sean tribus indígenas, mujeres o personas de color, la vida no ha mejorado ni de lejos a los mismos niveles. Han sido víctimas una y otra vez de las fuerzas históricas del imperialismo y el capitalismo. Y sólo ahora están empezando a conseguir la igualdad. Y hemos aprendido mucho sobre nuestro pasado. ¿Pero qué hay de nuestro futuro? ¿A dónde nos llevarán los avances de la ciencia y la prosperidad en las próximas décadas? Los científicos ya están trabajando para responder a estas preguntas, dando pasos considerables en campos como la tecnología biónica y el antienvejecimiento. En el campo de la biónica, la fusión del ser humano con la máquina, los científicos han logrado avances impresionantes. Por ejemplo, cuando Jesse Sullivan, un electricista estadounidense, perdió los dos brazos, los científicos pudieron proporcionarle unos nuevos biónicos. Brazos que pueden manejarse sólo con el pensamiento. Los científicos también avanzan rápidamente en el campo del antienvejecimiento. Recientemente han encontrado la forma de duplicar la esperanza de vida de ciertos gusanos mediante la alteración de su genética. Y están muy cerca de hacer lo mismo con ratones. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que los científicos puedan extraer el gen del envejecimiento de los seres humanos? Tanto el proyecto para detener el envejecimiento como el desarrollo de la tecnología biónica forman parte del proyecto Gilgamesh, la enorme búsqueda científica para descubrir la vida eterna. Entonces, ¿qué nos lo impide? Por el momento los estudios científicos en estas áreas están limitados por diversas restricciones legales basadas en cuestiones éticas. Pero estas barreras no pueden durar para siempre. Si la humanidad tiene la más mínima oportunidad de vivir indefinidamente, seguro que nuestro afán por conseguirlo barrerá todos los escollos. Es probable que, en un futuro no muy lejano, los Homo sapiens cambiemos nuestros cuerpos de forma tan drástica, gracias a la ciencia que, técnicamente, ya no contemos como Homo sapiens en absoluto. Más bien, nos convertiremos en una especie completamente nueva. Mitad orgánica, mitad máquina. Gracias por vernos.